Ahora que la Corte Suprema de Justicia entregó el proyecto de ley al Congreso Nacional del Expediente Judicial Electrónico, todo indica que la modernización del sistema judicial del país avanza a pasos acelerados. La nueva normativa del expediente judicial y el modelo de gestión por audiencia busca hacer mucho más expedito los procesos judiciales, no sólo en materia penal, sino en civil, trabajo, niñes y otros. Hay bastantes adelantos ya en relación con este proyecto. Tiene que ver tanto en la parte técnica, la parte tecnológica, la parte de procesos y la parte normativa. En cuanto a la parte normativa, ya la Corte Suprema de Justicia ha mandado al Congreso, entiendo, un proyecto de ley para la tramitación electrónica de expedientes judiciales. Eso es necesario porque debe haber un fundamento normativo de este tipo de tramitación por cuestión de seguridad jurídica, por una parte, y además para adaptar este modelo de tramitación de expedientes a lo que establece nuestro Código Procesal Penal. El propio titular de la Corte Suprema de Justicia aseguró que con las actuaciones digitales el Poder Judicial tendrá ahorros significativos. Si usted tiene como CEG actuaciones digitales que se mandan vía internet, ahorra papel y ahorra tinta. En el 2016, que nosotros venimos al Poder Judicial, se invertían 20 millones de lempiras en tinta para impresoras. Ahora estamos invirtiendo 9, 9 millones y medio. Eso ya implica y es consecuencia de una resolución del Pleno instruyendo a los tribunales de sentencia y juzgados penales de que las actas no las entreen en esas cantidades enormes de papel, sino en una USB o en un CD. Expertos aseguran que con este nuevo modelo de expediente electrónico y el modelo de gestión por audiencia, traerá enormes beneficios a las partes procesales que evitarán gastos onerosos. A través de esta modalidad, al privilegiar la oralidad, al establecer los formatos de tramitación electrónica, permite que los actos se puedan realizar en el momento que corresponda. Y luego también la posibilidad de ahorrar, digamos, en papel, ¿verdad? Eso es una, porque es camino al cero papel, ¿verdad? Porque el expediente estará colgado en una plataforma, ¿verdad? Electrónica. Y eso, pues, permite que la parte que litiga pueda tener con sus accesos adecuados y con sus permisos correspondientes, poder litigar incluso, ¿verdad? De cualquier parte del mundo, incluso. Desde su casa podría perfectamente presentar un recurso, revisar las notificaciones, se hacen por esa vía, lo que también permite ahorrar recursos. Con imágenes de Gerson López para HCH Noticias, Dennis Andino.